y dentro de eso ahora pasemos a otro sector que es el sector de la movilidad la situación del transporte y el día de ayer Claudia Sheinbaum con Bombo y Platillo da la inauguración de lo que es el cable bus de la Ciudad de México ahí yo tengo varias cosas que quiero comentar la primera me parece que es una irresponsabilidad de un gobierno como el de Claudia Sheinbaum que está en plena pandemia con semáforo amarillo y hacer un evento de inauguración con gente de manera presencial en una de las ciudades que más problemas ha tenido con la pandemia obviamente por el volumen tiene más muertos y que fueron ahí se veían tranquilamente 500 personas o más en ese evento o sea de entrada me parece que la parte electoral no la dejan no la dejan la 4T y arriesgándose a la gente bueno pero una cosa son los convocantes y me parece también irrisorio que la gente acepte ir porque ahí pues hay una complicidad mutua ¿no? entre el convocante y los convocados que asisten primer punto segundo este cablebus es una copia de lo que hay en otros países entre ellos Colombia específicamente en la ciudad de Medellín en donde esta misión allá se trató de hacer todo esto para rescatar la parte de los espacios públicos que pues estaban ahí pues la banda la banda de narcotráfico y todo esto recordemos que de allá era Pablo Escobar y que en esa parte alta de Medellín pues estaban ahí todos los cotos de poder toda pues algo muy similar a lo que pasa en Pautepé en cuanto a las viviendas allá en los cerros y todo eso partes olvidadas y pues ahí el narcotráfico allá en aquella ciudad hizo presa ellos generaron los narcos las condiciones para la vida de esas personas hacían canchas de fútbol bla 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 pero obviamente eso se va deteriorando cuando van cayendo las cabezas entonces ese rescate que hizo allá la ciudad de Medellín pues fue a base de este cable bus y obviamente también lo que hizo aquí este gobierno desde luego no hay discusión Pautepé y toda esa zona norte lo requería que bueno que se hizo pero obviamente hay que dejar claro que no fue una situación de cara uy están descubriendo el hilo negro ahora lo importante es la eficiencia estamos hablando de un transporte que va a costar 7 pesos que se habla de que miles de personas lo van a utilizar y es simple y sencillamente para bajarlos hasta indios verdes ¿cómo ves esta propuesta de movilidad Pautepé esta situación que bueno incluso ya había un proyecto para el Estado de México en otra zona pero que nunca se concretó y bueno aquí en dos años pues ya se llevó a cabo sí mira primero analizar un poco lo que tú comentas o sea recordemos que todos los gobiernos y en particular en la Ciudad de México desde que volvieron a la izquierda pues todos han tenido como su sello característico el caso de Andrés los segundos pisos el caso de Marcelo el tema del metrobús que hasta la fecha sigue funcionando y en el caso de Claudia pues creo que tiene que ver con el tema del cable bus y ahí lo que tú comentas en cuanto al evento yo coincido contigo me parece que es una irresponsabilidad el hacer el acto público de esta naturaleza con la gente presente y demás se habla de una irresponsabilidad también de quien asiste pero recordemos que esta alcaldía pues también está gobernada por Morena en ese contexto pues lógicamente hay el compromiso político de hacerle un buen evento a la jefa de gobierno y ahí no hay discusión entonces pues seguramente hay muchos como nosotros que tenemos la intención y la curiosidad de transportarnos a ver qué se siente pero yo no creo que su mayoría de la gente haya ido porque quisieron ir al evento de inauguración sabiendo que incluso tampoco se iban a poder posiblemente subir a este transporte yo sí veo en esta cuestión hay quienes dicen que las cosas que no hay que politizar las cosas pero al final de cuentas esto es política y hay que contextualizarla yo sí creo también que tiene que ver con un poco la urgencia de lavar la imagen de lo de línea 12 de lavar la imagen de la jefa de gobierno por lo acontecido en la línea 12 del metro yo creo que sí también es la prisa por ir lavando para que quede atrás todo esto que sucedió y algunas otras cosas que se han ido cometiendo en los errores que hemos comentado de la administración de Claudia pero efectivamente yo me parece que como transporte aún cuando tú lo comentas de que no es el descubrir el hilo negro me parece que es un transporte que se presta para la zona y ya está aprobado como tú lo comentas en otros países entiendo que también en Bolivia porque incluso creo que la empresa una de las empresas que intervino ya tenía experiencia en el teleférico de Bolivia a mí me parece que era algo necesario sobre todo mira yo creo que esto si lo vemos si lo contextualizamos siendo honestos uno es lógicamente la economía me entiendo que va a costar siete pesos y bajarte hasta indios verdes otro es lógicamente la disminución de los tiempos que es mucho en lo que se va a disminuir y que te va a cambiar pues en mucho también la forma en que vives y como te desenvuelves comentábamos la otra ocasión que también tiene que ver con el nivel de vida lo otro creo que generan una zona problemática de seguridad yo creo que genera cierta seguridad en el transporte el metrobús aún con los asaltos que se presentan de repente ahí en la bola pues creo que también es de los transportes en los que menos riesgo corres de un atraco al menos de un atraco colectivo entonces creo que también en esa parte en esa parte va a impactar se habla de una movilidad desde el inicio del proyecto se habla de una movilidad de 160 mil pasajeros por día esto ir y vuelta habrá que ver cómo este se da el comportamiento de indios verdes hacia el interior de la ciudad claro de este lado porque seguramente pues también va a congestionar en ciertos horarios lo que desde hoy ya desde antes ya estaba congestionado creo que si va a tener que esto complementarse con un plan muy 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 estricto general de movilidad en la ciudad para que ese transporte pues realmente redunde en lo que se pretende que es en generar mejor movilidad en la ciudad ahora aquí pese a lo que se pueda opinar la verdad es que la Secretaría de Movilidad ha hecho varios proyectos interesantes hablemos del transporte bus que la cuadrilla de trole buses lo renovaron hablemos de las ciclovías que las han echado para adelante con una construcción pues está en discusión de si están bien o no construidas es otra cosa pero la verdad es que ha crecido la red de ciclovías y ahora el cable bus o sea se está haciendo el esfuerzo para tratar de que funcione esta ciudad en materia de movilidad y por ahí un tweet del secretario Andrés Layus en donde obviamente esto que estás comentando decía bueno pues hasta hasta Indios Verdes llegaran en el en el cable bus y luego de ahí obviamente el metro o en el caso de de cómo se llama del del otro transporte alterno que es el metrobús y quien pueda también pues obviamente el uso de las bicicletas ¿no? entonces pero a final de cuentas yo creo que es un muy buen proyecto creo que es positivo comentaba al principio del tema de cómo cada gobierno va teniendo su distinción y recordemos que quien hoy es el presidente de la república apostó por la movilidad de los vehículos construyendo los segundos pisos ¿no? así es y de ahí para adelante los siguientes gobiernos pues han apostado a tener una movilidad más en mejorar el transporte público para no tener una movilidad dependiente del vehículo ¿no? de los carros y no hay que quitar el dedo del renglón de lo que comentabas acerca de la línea 12 ya es el tiempo que estuvieran dado el segundo dictamen y no lo han dado lo único que nos han dicho es que ya Carlos Slim se va a encargar de la renovación de esa línea y como bien anticipabas lo cierto es que parecía ser que quieren que pase al olvido y bueno ya les vamos a resolver el tema de la línea 12 ya pagamos a la gente el millón ochocientos mil el millón ochocientos mil pesos que se comprometieron con los deudos y ahora ya les tenemos el cabrebús y ya con eso queda en el olvido la situación creo que no es adecuado creo que se tiene que buscar la manera de saber quiénes fueron los culpables y cantar o sea que se cierre el caso ¿no? pero por ejemplo un tache a Claudia Sherman por hacer el evento más de carácter electoral ¿no? de promoción del gobierno hubo una palomita porque es un transporte adecuado en términos de lo que es un transporte sustentable y de bajo costo sobre todo para la zona así es así es creo que también les va a llevar incluso un poco de turismo aunque sea local pero les va a llevar un poco de turismo a esa zona sí desde luego allá en Medellín déjame decirte que se convirtió en algo muy relevante en materia turística porque además en cada estación allá en Medellín lo que hicieron fue adecuado para que hubiera comercio comercio local ¿no? con artistas locales en fin bastante bien veremos cómo funciona esa parte de la ciudad ¿no? 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 Gracias por ver el video.